2014, esta prestigiosa competencia que reúne a los mejores equipos de béisbol del país. Muchos representantes salteños peleando, como siempre, para quedarse con este torneo. Lo cierto es que se les había negado en las primeras ediciones, teniendo en cuenta que en los años anteriores había quedado en manos de Júpiter de Buenos Aires en el año 2011, Arias de Córdoba se lo había adjudicado en el 2012, y Daom de Buenos Aires había quedado como el mejor el año pasado. De esta manera, los equipos salteños ya empezaban a marcar tendencia en semifinal, teniendo en cuenta que Popeye Bordeaux jugó con Popeye Blanco, y de esta manera el Bordeaux le ganó 13 a 3 el resultado final para meterse en la final. Por su parte, otro de los partidos de semifinal tuvo victoria de Daom, que le ganó 10 a 9 a Atléticos, y de esta manera el equipo porteño también se metió en la final. El último partido fue con triunfo para Popeye Bordeaux, que terminó ganando 12 a 4. Ese fue el resultado final para este conjunto, que es el primer salteño y el dueño de casa, que quedó como el mejor campeón en esta Summer Cup 2014. Las posiciones quedaron con Popeye Bordeaux primero, Daom de Buenos Aires subcampeón, Popeye Blanco terminó en la tercera colocación, Atléticos cuarto, Arias de Córdoba quinto, sexto para Cachorros, séptimo Cerveceros y octavo Fox, el equipo también salteño que terminó último en este certamen. Premios y reconocimientos individuales para Matías Mondino de Daom, también para Federico Gómez de Popeye Bordeaux, diferentes reconocimientos para Fontana de Daom, Schiavoni de Cachorros, Gabriel Sansó de Popeye Bordeaux y Federico Gómez también de Popeye. El aplauso cerrado de la gente en lo que fue el último partido, la final, con victoria para Popeye Bordeaux. El equipo salteño que rompe entonces con este maleficio de no ganar la Summer Cup. Festejaron de lo lindo, ahí estuvimos con las cámaras de Cable Express y en un ratito nada más vamos a compartir la palabra de Montalbeti, uno de los jugadores campeones de este Popeye Bordeaux que dialogó con nosotros.